¡Holi! Esta es la... Miningadget MK2 Tengo posiblemente el proyecto más tocho Que me he puesto en mucho tiempo en Minecraft ¡Que se mueve! ¡No sabía yo que se movía! Bueno, para allá hay algo Por lo que te estaba diciendo Tengo el proyecto más tocho que me he puesto en mi puta vida ¿Tú también le distes cabezazos? ¡No sabía yo que se mueve! Y preguntarás ¿Qué buscas? Y yo te diré Andesita Andesita natural Ya te tenemos Pero bueno Te voy a pillar Por si acaso otra ¿Qué cojones? Hola Soy Friends Me cuelan vuestro castillo ¿Vale? ¿Que son aldeanos normales y corrientes? ¿Hay un rey? Hola Oye, oye, oye Los fotogramas Que guapo Tengo una gana de destruir todo Pero Es muy bonito ¡Disfrutad! ¿Qué es eso? Oh Es una trampa ¿Verdad? No, no es una trampa No hay nada ¿En serio? Me ocurriría que esto es una trampa Huele a trampa Huele a trampa Mira, creo que concretamente Esto no tengo Chill, chill No, chill, chill Tú no eres muy listo, ¿no? Por lo que veo Tú no eres muy listo, ¿no? ¿No? Ha vuelto Vale Esto sí que ha sido No Normal ¿Y por qué pasa esto, tío? Vale Vale Esto sí que es culpa De la RAM Por lo que estoy viendo Esto sí que ha sido Cosa de la RAM O sea, esto ya no ha sido Cosa del programa ¡No! ¡Sí! por sí encendió su casa entera bueno ¿vale? lo siento por el bosque de al lado para mí el minimapa te he visto y me acuerdo de dar cuenta lo primero que tengo que recargar a este pago no puede hacer más porque le falta andesita yo tengo de todo menos andesita diorita y roca el cuarzo en bloque no se puede hacer cuarzo normal sí pues ya está ¿vale? 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 creo que Ah, yo pensaba Yo pensaba Que Que utilizaba sí o sí O sea, que tenía que ir a farmear por cojones Pero no, 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 no Si Si funciona así, ¿qué coño? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Ok I can help you with that Botón Ok I can help you with that Good day to you I can help you with that Scalera de roca I can help you with that 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 Work 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 Right and left Work 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 Vale El plane How you move west What do I hope that the Work 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 work.